La lluvia no ha permitido que se avancen estos trabajos de la carnaval de la quebrada Aguarrus, entre las llamadas y las llamadas del barrio Venezuela, comuna 25. Hoy es martes 25 de febrero de 2020, este sí lo es. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. 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 Gracias por ver el video.